Esta semana pensaste costrarte en mi casa Nego miraba tus fotos salirme de a mí Quiero saber cómo era saber qué te pasa Y por fin que me conozcas y que te amores de mí Todas las noches me cuesto, te busco mi cama Y tú no costas, pero sé que mañana Ya nunca porras olvidarte de mí Voy a ser tu pesadilla de noche y de día Y tú me dirás, eres toda mi vida No digas que no, aún es esta de aquí Nunca pensaste que fuera aferrarte mi casa Nunca pensé que aquí hubiera llevarte esto, sí ¿Cómo poderás que esta era la única forma de que? Que me casera señora, percir otra vez Todas las noches me cuesto, te busco mi cama Y tú no costas, pero sé que mañana Ya nunca porras, pero olvidarte de mí Voy a ser tu pesadilla de noche y de día Y tú me dirás, eres toda mi vida No digas que no, aún es esta de aquí Todas las noches me cuesto, te busco mi cama Y tú no costas, pero sé que mañana Ya nunca porras olvidarte de mí No digas que no, aún es esta de aquí